Los enemigos se unirán, y dos mundos se enfrentarán, por la horda o por la alianza. Gamba 106.3 y el complejo de cines, Soundstar de Paseo River Endarte te invitan a ver antes que nadie. Warcraft, una de las adaptaciones cinematográficas de videojuego más esperadas de todos los tiempos. Warcraft, el primer encuentro de dos mundos. Escucha Gamba 106.3 todo el día, o participa por entradas en el Facebook, Twitter y redes de Gamba, para no perderte la avant-premier de Warcraft en 3D. El martes 28 de junio a las 20 horas, en el complejo de cines, Soundstar de Paseo River Endarte. Gamba 106.3, acá estamos todos.